Buenos días Estamos en un día viernes Son aproximadamente 15 o 10 para las 11 del mediodía Estamos en un parquecito aquí cerca de Ah, donde vivo Es muy bonito todo esto por acá Allá ya se quedó un carro patinando Amaneció bien frío Y el suelo está frizado Entonces los carros patinan Uno parqueado en la calle pueden golpearlo Golpean y salen corriendo Porque como no tienen aseguranza o licencia En fin, así es Este parque tiene como unos cuatro años Aproximadamente que lo renovaron Estaba en reconstrucción Se invirtieron mucho tiempo Es un bonito lugar Que ha estado aquí por muchos años Está nevando Parece que va a ser todo el día la nevada Espero que no se mueva mucho El teléfono Compré un dispositivo para llevarlo montado No sé qué tan efectivo sea Aquí lo tenemos Estamos grabando para USA Colorado MD A mi canal en YouTube O sea, precioso lugar Lo que Es un puentecito Está un poco oxidadito Le falta pintura Aquí pasa un pequeño río Ahí está Frío, frío, frío Me están doliendo las orejitas A veces parece que Hay algunos lugares Que parece que No les gustaría A las personas verlos Y a otras personas Sí les va a gustar Lo que sucede Es que todos tenemos En estos continentes En este tipo Ahí hay un carro patinando Ahí está Tracción delantera Nada más Por eso patíname Hay hielo negro Se alcanzan a escuchar La gente es muy imprudente Sale A esos lugares Frenan y chocan Ahí está este otro Que está queriendo Dar la vuelta En fin A mí Me gustaba mucho El carro Pequeño Aquí está el nombre Del parque Un parquecito Muy bonito Como todo ¿Qué lado está? Hijo Estoy haciendo frío Voy a pasar por otro lugar A tomar otros videos Espero que les guste este Estoy tratando de hacerlos Un poquito más largo Pero A veces no No tengo mucho que hablar Tal vez La belleza del lugar Les guste Así que los dejo Por momentos Sin hablar Esto lo pienso Subir ahorita Hoy viernes Para que Lo puedan ver Me gustaría A ver que los Que ven los videos Se suscriban Le den like Y le den a la campanita Para poder Ver de primera mano Los videos En cuanto yo los suba Ya tengo 408 vistas En un video Y tengo 10 suscriptores Así que Me pareció Así como que Algo sucedió Así que Me gustaría Ver si Si me Me visitan Más seguido Y Los dejo Por el momento Vamos a Tomacer Otros tomos En otro lugar Hasta luego Más seguido